Mi longuera de melena recortada que tu vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita anocada que soñaba con grandeza sin velacer Una noche te fugaste del lugar que te cuidó y a la vieja abandonaste que la vida te adoró en busca de los amores y para buscar placeres fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores Mi longuera de melena recortada que antes tenías hogar feliz Recuerdas a tu viejita amargada que ignora todavía tu feliz Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en altar Ahora sola, apardonada en las alas del placer vas dejando a congojada tus encantos de mujer de tus corazos en la historia ni una cebra quebrará que recuerden en tu memoria los que te adorarán Mi longuera de melena recortada que ahora te exhibes en el tigar no recuerdas tu cabeza coronada por cabello renunciarte sin igual Acordate que tu vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer tu cabeza de muchachita locada que soñaba con grandeza y placer Juve a la mina por cabello que me iba a dar y me va a dar y todo mi mundo y todo mi mundo o que te abres tu me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.